La Dirección General de Seguridad Pública Municipal de Soledad de Graciano Sánchez aliste el operativo especial para la celebración de Día de Muertos con el objetivo de garantizar la seguridad de los visitantes a los dos panteones de este municipio, así lo dio a conocer el titular del área, Leobardo Aguilar Orihuela. Con las diversas direcciones que conforman el ayuntamiento se realizaron dos reuniones, una para establecer las estrategias que vamos a tener en estas festividades, el día jueves, el día viernes y también se puede extender en lo que es el sábado y el domingo con motivo del Día de Muertos. Y bueno, ya se diseñó el dispositivo, el dispositivo en materia de avialidad, el dispositivo en lo que es sobrevigilancia a través de fuerzas municipales en coordinación con lo que es protección civil. Adicional a ello, el funcionario comentó que se implementará un dispositivo de bienvenida para aquellos visitantes que vienen de la Unión Americana, quienes también aprovechan este día para visitar a sus familiares fallecidos. Les damos la proximidad a los conductores y a las familias que vienen aquí, precisamente y en específicamente esa fecha. Asimismo dijo que durante estos días de celebración se aplicará el operativo carrusel, puesto que en estos días se mezcla el fin de semana con actividades de esparcimiento y recreación, tanto en las casas y centros de esparcimiento, por lo que las autoridades de seguridad recomiendan evitar la combinación del alcohol con el volante, a fin de que no se susciten algunos siniestros. Edición Luis Sustaita, Miguel Ángel Lucio